Hola, mi nombre es Alain. Y yo soy Elena. Llevamos aquí cinco días viajando por India con la agencia Travel Fair, Very Good Agency. Nos han tratado súper bien, hemos estado súper a gusto y lo hemos pasado muy bien con el mejor conductor de la India, que se llama Ovarat. Somos españoles. Bye.